Si te vas, adiós, te deseo lo mejor Ya que no fue suficiente, tal vez con otro te irá mucho mejor No aguanté lo que nadie aguantó, tú eras todo en mi vida Y ahora dices que no quieres verme, que estás confundida Que el idiota que hay dentro de mí no acepta tu partida Hablaré de ser fuerte cuando vuelvas arrepentida Pero contigo no te vayas no Si me equivoqué te doy toda la razón No quiero quedarme así con tanto dolor Porque en tu maleta llevas mi corazón Corazón Había ruido Pero te pido no te vayas no Si me equivoqué te doy toda la razón No quiero quedarme así con tanto dolor Porque en tu maleta llevas mi corazón 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 Si te vas, adiós Te deseo lo mejor Ya que no fui suficiente, tal vez con otro te irá mucho mejor No aguanté lo que nadie aguantó, tú harás todo en mi vida Y ahora dices que no quieres verme, que estás confundida Y el idiota que hay dentro de mí no acepta tu partida Tantaré de ser fuerte cuando vuelvas arrepentida Pero te pido no te vayas, no Si me equivoqué te doy toda la razón No quiero quedarme así con tanto dolor Porque en tu maleta llevas mi corazón Corazón No había ruido Pero te pido no te vayas, no Si me equivoqué te doy toda la razón No quiero quedarme así con tanto dolor Porque en tu maleta llevas mi corazón 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 Corazón